Música Realmente un balance positivo nos sorprendió Las expectativas y la situación que estamos atravesando son muy difíciles Y bueno, por ahí veníamos un poco con la vara baja Pensando que iba a ser una exposición un poco más tranquila Sin embargo, realmente nos sorprendimos Hubo muy buenas consultas Vemos que es un sector realmente que nos confirma día a día lo pujante que es Que bueno, ante la adversidad Contesta con esto, con más laburo Con seguir buscando oportunidades Redobla la apuesta en campo siempre Siempre, siempre Así que bueno, por supuesto no es el mejor año No es la mejor exposición Pero buena dentro de los términos que veníamos O que dentro de lo que esperábamos Encontramos En estos momentos La financiación Es la herramienta fundamental para poder hacer negocio Y en esta exposición en particular Todos los bancos salieron con propuestas interesantes Para los tiempos que vivimos Y que fueron muy bien acogidas por todos los clientes Hubo muchas consultas a nivel bancario Y nosotros mismos también ofrecemos una financiación propia Con un esfuerzo honestamente muy grande Eso uno lo hace un poco poniendo un esfuerzo financiero de parte de la empresa Pero bueno, atendiendo la situación y viendo que es la única forma que tiene el cliente Por ahí de, en estos tiempos difíciles Poder llegar a una herramienta que le permita justamente prepararse de la mejor forma Para los mejores tiempos Bueno, presente, maginero en este expo agro Con un sinnúmero de productos como decíamos Y la verdad es que siempre está acá al frente, ¿no? El cabezal maginero no falta Sí, nos falta Fue un expo agro especial para nosotros Porque acá empezamos a celebrar nuestros 90 años Maginero en este año cumple 90 años Y bueno, sí, un poco como bien decís vos Venimos con todos nuestros productos Que un poco quiere reflejar eso de la innovación constante de maginero Que es lo que nos hizo llegar hasta acá Una innovación basada en calidad Y bueno, con toda esta trayectoria Con el museo que avala toda esta trayectoria Que nos da esa credibilidad ante los clientes Como bien decía, toda la línea de cabezales Con un modelo nuevo que presentamos el año pasado A 42 centímetros de distancia entre surcos Pero también con toda la línea de roto encardadoras Mixer La nueva línea de todo lo autodescargable Que presentamos el año pasado Así que realmente con toda la gama de los productos Y también con toda nuestra capital humano Que creo que es lo más importante Toda nuestra fuerza de venta A nuestros técnicos Para poder acercar propuestas A nuestros clientes O acercar, perdón, experiencias A nuestros clientes Que nos hace muy nutritivos todos estos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!